¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a la medida de amperios, tanto en corriente alterna como corriente continua. Para la medida de amperios, lo normal es que utilicemos una pinza amperimétrica, ya que es lo más seguro, más o menos preciso y con menos riesgo para el circuito y sobre todo para el aparato. La pinza para medir amperios, tanto mide las últimas o las más nuevas, miden en corriente continua como en corriente alterna. Todas las pinzas de amperimétricas, lo normal es que midan en corriente alterna, pero las últimas que están sacando en los últimos años, también miden en DC en corriente continua. Ya digo, es lo más seguro y lo que menos peligro tenemos de averillar el aparato. Algunos polímetros también tienen las escalas para medida de amperios en corriente continua y en corriente alterna. El problema que tiene el polímetro para la medida de amperios es que debemos intercalar la corriente entre sus dos puntas, es decir, el circuito entrará y saldrá pasando a través del aparato. Con esto el problema que tenemos es que con el cambio de escalas o si superamos la escala que estamos utilizando en el amperímetro, tenemos riesgo de quemar el mismo, de averiarlo. Cosa que me pasó, por ejemplo, con este. Utilice una escala excesivamente baja y al cambiar de escala se averió. Por lo tanto, lo más seguro es utilizar, ya digo, la pinza amperimétrica. Pero bueno, antiguamente cuando no teníamos polímetros que pudieran medir en corriente continua o en corriente alterna los amperios, o sobre todo no teníamos una pinza amperimétrica, pues existía un pequeño método casero, hoy día ya en desuso, pero que es un método barato, sencillo y que nos puede sacar de un paso o ayudar en algún momento. Y es el utilizar una resistencia, en este caso, como veréis, es una resistencia de un ohmio, es una resistencia cerámica de unos 5 vatios aproximadamente, y a la misma le he sacado un cableado de entrada, un cableado de salida, que serían estos dos que vemos aquí, y le he sacado de los dos extremos de la resistencia dos cables para añadirle las puntas de prueba de un polímetro. Con esto lo que hacemos es, en un circuito, vamos a intercalar la resistencia y vamos a medir con un polímetro la caída de voltaje en la resistencia. Bueno, el circuito es este que os presento aquí ahora. Para la medida de amperios con una resistencia, por ejemplo, vamos a hacer primero en voltaje en corriente alterna, en AC, tanto, por ejemplo, para España 220 voltios como para otros países 110 voltios, es una consulta que me hacéis muchas veces, se diferencia con el voltaje de otros países, no la hay, únicamente que para cada país debemos enchufar la bombilla o el aparato acorde al voltaje del país. Tenemos el enchufe de entrada, uno de los cableados, y a ese cableado le hemos intercalado una resistencia con un disipador de calor. La resistencia es de un ohmio y 5 vatios. En paralelo con ella, ponemos un voltímetro que mide en corriente alterna y tenemos una bombilla conectada a la salida. Siguiendo la ley de Ohm, que nos dice que resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, si nosotros aplicamos un ohmio, tendremos que para un voltio consumirá un amperio. Por lo tanto, para un amperio de caída o de paso por el circuito, tendremos un voltaje en la resistencia de un ohmio. Según las pruebas que he estado haciendo, no podéis sobrepasar, por ejemplo, los 5 amperios en corriente alterna, ya que la resistencia se calienta muchísimo, a pesar de tener el disipador, y corremos el riesgo de quemar la misma. Por ejemplo, he conectado una plancha de ropa que consume de 9 a 10 amperios y la resistencia ha estado a punto de cortarse, de quemarse. Un ejemplo que, por ejemplo, he utilizado ha sido el de una lámpara de bajo consumo, consumía 0,08 amperios con la pinza amperimétrica, medidos, y la misma lámpara medida con el polímetro en la resistencia daba 0,066. Tenemos un desfase aproximado de un 15%. Por lo tanto, a la medida que miramos con el polímetro, en las puntas de la resistencia, debemos sumarlo un 15%. Esto es debido a que la ley de ohm se calculó inicialmente para corriente continua, para pilas, baterías y voltaje en continua. Para voltaje en alterna existe un pequeño desfase. Ya digo que se puede utilizar la ley de ohm, pero debemos adaptarle unos pequeños valores. Debemos sumar un 15%. Pero bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Cogemos el polímetro. Colocaremos sus dos puntas de prueba en los dos extremos de la resistencia. He colocado una caleta de electricista para poder trabajar con mayor comodidad. Enchufaremos una lámpara. Colocaremos nuestro amperímetro en escala de 40 amperios y enchufamos a la red de rectaica. Ponemos el polímetro para escala de... Muy importante, antes de tocar nada. La escala, por ejemplo, de 2 voltios en corriente alterna y encendemos el mismo. Conectamos nuestra bombilla, como veis. Perdón, el polímetro. El amperímetro lo tenía mal seleccionado. Y aquí tenemos una medida con la pinza amperimétrica de 0,09 amperios. 0,10, o sea, unos 90 a 100 miliamperios. Y medido con el amperímetro, estamos midiendo 0,064 voltios. O sea, 0,06. Debéis tener en cuenta lo que he comentado del desfase, de un 15% aproximadamente, que deberíamos sumarle al amperímetro. Pero bueno, para medidas, cuando la medida en intensidad es un poco mayor, el desfase entre un aparato y el otro se reduce de un 15% a un 10% aproximadamente. Es un método para corriente alterna que no nos da una medida completamente idéntica, la de la pinza a la del amperímetro, pero que nos puede servir para tener, si no tenemos, por ejemplo, pinza amperimétrica y no tenemos manera de medir con un polímetro en amperios en corriente continua, nos puede dar una idea aproximadamente, utilizando la escala de voltios, de qué intensidad está pasando a través del circuito. Voy a desmontar este ahora y haremos la misma prueba con corriente continua. Ahora vamos a medir los amperios en corriente continua. Corriente continua sería el voltaje de una batería, de unas pilas o de una fuente de alimentación que nos convirtiera de alterna a continua. Utilizaremos la misma resistencia que he utilizado antes. Entonces, una cosa bastante importante, el pequeño desfase que tenemos entre alterna y continuo, también lo vamos a tener en corriente continua, como veis ahora, también puede ser debido a que la resistencia no es exactamente de uno mío. He medido la misma y en este caso la resistencia me ha llegado a dar una medida de 1,5, 1,8 aproximadamente, 1,6. Por lo tanto, como veis, no es una resistencia exacta de un ohmio. Este 0,5 ohmios de desfase nos está influyendo también en el desfase de medida entre la pinza amperimétrica y el polímetro. Por lo tanto, si lo calculáramos por la ley de ohm, no sería exactamente el ohmio, sino que sería 1,5. Pero bueno, dicha esta pequeña aclaración, vamos a montar el circuito. Para montar el circuito lo primero que hacemos es intercalar, o mejor dicho, conectar, no intercalar, conectar en paralelo las dos puntas del amperímetro, perdón, del polímetro, conectaremos el mismo y lo pondremos, por ejemplo, en la escala de 20 voltios en corriente continua. Conectaremos uno de los cableados a uno de los terminales Faston de la bombilla, el otro terminal de la bombilla lo conectaremos a la batería y enchufaremos la misma. Pero antes de realizar la medida, vamos a ver el esquema y aclararemos un poco los conceptos. Para la medida en corriente continua, estamos realizando exactamente lo mismo que hemos realizado en el caso de corriente alterna. Tenemos una fuente de alimentación, positivo y negativo, lo que sería una batería en este caso, de 12 voltios. En uno de los terminales de los cableados intercalamos una resistencia, en paralelo con la misma colocamos un voltímetro en DC, en corriente continua, la resistencia es de 1 ohmio, 5 vatios. Ya habéis visto que varía un poco, esta es de 1,5. Por lo tanto, nos va a dar una pequeña distorsión de la medida. Continuamos con el circuito y conectamos una bombilla, en este caso utilizado una bombilla de 12 voltios de coche, y cerramos el circuito. Aplicando la ley de Ohm, como hemos hablado antes, que resistencia es igual a voltaje partido por intensidad, tendríamos que 1 ohmio correspondería a 1 voltio partido por 1 amperio. Por ejemplo, he realizado pruebas antes y he visto que, medido con el polímetro, tenía un consumo de 3,34 amperios, y medido con la pinza amperimétrica, perdón, medido con la pinza amperimétrica, tendría 3,19 amperios, con el polímetro 3,34. Existe un desfase de un 10% aproximadamente. Por la ley de Ohm, el polímetro nos estaría dando la medida correcta, ya que el polímetro lo que está midiendo es la intensidad, perdón, el voltaje que está cayendo en la resistencia. Ya digo que por la ley de Ohm, en este caso, el polímetro yo considero que sería lo más correcto, ya que él sí que está midiendo con las puntas directamente sobre la resistencia, en cambio, con la pinza amperimétrica, pensad que estamos midiendo al aire. Por lo tanto, en este caso, yo daría como más correcto el polímetro. Lo mismo de antes, no debemos superar los 5 o 6 amperios, ya que la resistencia se puede calentar, vamos, se puede calentar, o mejor dicho, os digo que ya se calienta la resistencia. Vamos a colocar la pinza amperimétrica, pondremos escala de medida, la de 40, medida en DC, y conectamos el cable. Conectando el cableado, tenemos, voy a conectar un poquito la bombilla, que no deslumbre, tenemos medido en la pinza amperimétrica 3,11 amperios, aproximadamente. Y medida de caída de tensión en la resistencia, 3,32. Como veis, en este caso, sí que se está aproximando mucho más un aparato y el otro, a la medida de intensidad, ambos nos están indicando que está cayendo 3,1 o 3,3 amperios. La medida, ya digo, que en corriente continua es bastante más aproximada, que en corriente alterna, por lo tanto, el tema de utilizar una resistencia intercalada en el circuito y medir entre sus terminales la caída de tensión, pasándola a amperios, puede ser un sistema que nos puede servir como método de prueba si no tenemos aparato adecuado. Si no tenemos pinza amperimétrica para poder intercalar en el circuito, o no tenemos un polímetro que mida los amperios, tanto en alterna como en continua, o el mismo se nos haya averiado como pasó con este polímetro, por ejemplo. Ya veis, un método sencillo con una resistencia que, para realizar pruebas o pequeñas medidas, nos puede ser de ayuda. Por ejemplo, si tuviéramos que medir el circuito de un frigorífico, de aparatos que no consumieran más de 3 o 4 amperios aproximadamente, nos podría ser de ayuda. Recordad que no es más que una resistencia de un ohmio intercalada en un circuito. Es una resistencia de las de bajo coste, no sé lo que puede valer hoy día en la tienda aproximadamente, pero bueno, una resistencia de estas posiblemente por 1,5 euros la podamos encontrar y nos puede salvarle un paso o, si la podemos conseguir de alguna manera, nos puede ser de ayuda. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sea de utilidad y cuando tengáis que hacer medidas de amperios, pues que sepáis que, aparte del polímetro y la pinza amperimétrica, pues tenemos el método de conversión utilizando una resistencia que nos puede dar una medida bastante aproximada. Un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos ReparaTomismo. ReparaTomismo.